hola que tal amigos de cine en línea los saluda su amigo el barrastro que creen el día de hoy nos venimos a una película que para ser honesto cuando vi el trailer dije que verdadera porquería vamos a ver pero la verdad el póster me agradó bastante bueno aparte si tenemos a Russell Crowe tenemos a nuestro gladiador de cabecera sabemos que vamos a tener una película que si no va a ser buena por lo menos va a tener buenas actuaciones y que creen la película que es el exorcista del papa no me decepcionó, lo más bien que por cierto está inspirada en documentos reales del padre Gabriel Amor que fue el exorcista principado del vaticano la verdad bastante bien pero bueno de qué va la historia porque como todas buenas películas de terror y de exorcismo pues empiezan iguales una familia que se va a vivir a una casa en medio de la nada aquí en este caso es una valía que está en España entonces pues resulta que cuando llegan pues el pequeño de la familia empieza a tener la posición de este demoníaca y bueno pues resulta que hay que acabar contra eso entonces bueno resulta que él es el elegido para ir a acabar con este demonio pero resulta que no es un demonio común y corriente es un demonio bastante poderoso bastante fuerte y bueno comprobado está que si sabes el nombre del demonio pues el demonio se puede debilitar el problema es que aquí no sabemos el nombre del demonio entonces pues bueno ellos comienzan a investigar para conseguir el nombre del demonio pero algo muy interesante es que en la valía hay unas catacumbas, no les quiero contar más, la parte de las catacumbas está muy padre, está muy interesante como junto con el exorcista y tú como espectador vas descubriendo unas cosas muy muy interesantes basadas obviamente en hechos reales y basadas obviamente en España y sobre todo con la inquisición española que la verdad eso me gustó porque no es la típica película que deja también para la iglesia es la típica película que si te muestra que la iglesia pues tuvo sus errores y tuvo muchas cosas pues muy malas aquí algo que me gustó mucho de la película que debo de reconocer es que normalmente todas las películas de horror de exorcismo, de miedo, de susto siempre son muy muy oscuras al grado que no ves nada, no ves ni madre y aquí curiosamente ves o sea que es una película bastante bien iluminada, bastante bien llevada tiene una muy buena fotografía, tiene una muy buena ambientación, los vestuarios también están magníficos insisto, la fotografía es extraordinaria pero sobre todo las actuaciones, la verdad las actuaciones me gustan mucho y creo que es uno de los valores principales de toda la película porque bueno, si hay que reconocer que como toda la buena película de exorcismo pues ya sabemos que el 95% o 98% de todas las películas pues sabemos que pues gana el bien y aparte si está basada en hechos reales pues ya sabemos específicamente de que va a ir y de que va a acabar, pero también un punto muy interesante de la película es que tiene un buen humor tiene un humor negro muy muy maravilloso, muy delicioso que creo también es otro de los puntos muy fundamentales de esta película y la verdad, la verdad, la verdad yo no esperaba nada de la película y la verdad salí con un buen sabor de vodka salí bastante complacido, o sea me divertí, me reí, vi buenos efectos, los exorcismos están muy bien realizados tiene cosas muy muy padres, muy interesantes, pero bueno yo siempre lo voy a comentar si tú viste esta película coméntame qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, si tú consideras que es una verdadera porquería o consideras que es una de las grandes joyas porque bueno, también hay que reconocer que después de ver tres exorcismos, puta, esta es una joya de cosa, porque la anterior película es una verdadera porquería y esta la verdad pues se vuelve ciudadano quena de todo esa cosa entonces por eso me gustaría que me comentaras si te gustó, si no te gustó, qué te pareció, qué no te pareció la odiaste, la amaste, coméntame aquí en la caja y como siempre decimos, si te gustó el video, dale dedito arriba si no te gustó, solo puedo recomendar al peor enemigo recuerda que Cine Line está en todas las redes sociales, por favor síguenos porque siempre tenemos sorpresas primeras y muchas promociones aquí en el canal por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos yo soy el del barbastón, él es el padre, abril, mamá, es la película el exorcismo del papa, yo me despido y los dejo con esto este es el más poderoso demon que he encontrado este es el más poderoso demon que he encontrado me desculpe, mamá la iglesia ha sido un demon que se ha hecho me desculpe, mamá mi feina no necesita defensa me desculpe, mamá la iglesia ha sido un desculpe, mamá no necesita defensa el disease está feliz me desculpe, mamá yo technology me desculpe porque